Se conocieron. A ella le gusta él, a él le gusta ella, ¿cierto? Si un chico no te llama, es porque no quiere. Descuida. Estoy segura que lo hará. Ellos viven juntos. Él le pedirá que se casen, ¿cierto? No, ningún hombre desea casarse. ¿En qué está pensando? En todas las mujeres que echará de menos. Ellos están casados. Él no le engañará, ¿cierto? Simplemente no te quiere. Nuestro megafilm. En octubre, por TNT.